Y arriba el reto El mensaje Está cumpliendo algo en felicidad En el barrio Brata de Zacatecas Para toda la gente del barco Y el barco de los negros Y el barco de los negros ¿Cómo se llamó esa? Los viejitos Se nos escapa mucha Oh, los viejitos, los viejitos Vamos a continuar por ahí, los viejitos Nos están pidiendo por ahí Varios saludos Esperamos que toda la gente se la Se la pasen contentos Porque en un rato viene más música Más ambiente, más banda Nos están pidiendo la muertita ¿Cuál otra nos están pidiendo por ahí? Porque nos vamos a ir Nos vamos a ir temprano Nos vamos a ir como a las 8 de la noche Por ahí un saludo para Jorge López Y todos sus camaradas A las 8 de la noche Nos vamos muchachos Porque tenemos otro compromiso Luis Sánchez Un saludo también para toda la gente Porque ya está contenta Poquitos pero bien contentos Y es así No, 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 no Pero me hace mi padre Yo tengo mi padre Si te hablo con el amor Yo tome laенная Soy cabineada Me toca la casa Soy atrapado Yo con la música Yo me helmico Yo meraelí de solitar Yo me amigas Yo me amigas Yo me amigas Yo también Yo me amigas Yo me amigas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como que se ha ido a escuchar un grito La que corrió por el sol, por el sol Somos perrucos, el que no suspira y llora Y los niños señores Como al azúcar, que su gracia Se abrió a su madre Dentro de un poco no me doy La que corrió por el sol Tendré ser puestado Se acerde a mi porvenir Cuando ibas a la estación Tendré en el brazo volando y un carón Con dinamita se les gustaba que no El poderero de mi ser Como no ando mirar que el carro de atrás Ya se lo viene quemando Que su gracia me contesta Que pienso libre de yo no quiero ser la causa Que que muera tanta gente En medio de un balazo, un amor Como era de nuestra rima Antes de llegar al sexo Ahí terminó su vida De ser inolvidable Un día se ha dado la cruz Un día se han dado las voces Eres un héroe que es tu ¡ gradesul! Dтор independence Dar independence Titulado por La P bloodó De ser inolvidable Por eso no quiero ser la causa Yo espero queobra De ser inolvidable Pero bueno Gracias por ver el video Eres un héroe que es tu